Ok, señoras y señores, amigos que nos están acompañando aquí en la arena, pues ha llegado el momento más esperado de la función. Pero antes, antes pido a todos ustedes su atención, pedimos su atención a nuestros amigos que nos siguen por la televisión, por internet, su atención. Tenemos homenaje a un grande. Gracias, señoras y señores. Gracias. Bueno, soy una persona que siempre ministro sobre lo que es ver las cosas de una manera objetivas, ver las cosas con fe. Pero llegan los momentos cuando, en el momento, tú escuchas una noticia como, wow, fallece Héctor Garza, y tú dices, déjame chequear una noticia a ver si está correcto, y tú llamas y verificas, y en el momento te dices, sí, Héctor Garza que murió. ¡Vamos! ¡Gracias! Yo no he indicado, pero, pues, no tendrá que el tiempo y el tiempo de ganar, entonces no se supone que, a través de esta caída, me ganó más gracias. Hay un grupo nacional de la lucha libre mexicana por la gran calidad de un chichador que, que fue un amigo de todos, no tenía amigos, siempre andaba controlando, siempre andaba controlando, siempre andaba controlando, después de ver ese monstruo de la lucha libre, de verlo con ese de su propiedad. Nada es que, de repente, no me salen las madradas. Bueno, pues, esto fue un gran compañero, un gran rival. No necesito un chichero. Un gran amigo, un gran hermano, un gran hijo. Un gran hermano. Un gran hermano. Un gran hermano. En la totalidad. Un muy buen amigo. Hasta su partida de aquí, muchos huecos. en una base de mí, yo creo que en muchos compañeros, en muchos apasionados. En un gran luchador físico, como pocos también, con cualidades también muy buenas a la de aquí también.